Música 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 Mire, le mandé el videito ahí a usted de lo que estamos hablando, porque nosotros no hablamos aquí cosas que no tenemos en las manos Mira, ese es el caso del hospital de Monte Adentro, mire la caja de medicamentos las cajas de medicamentos denle a correr señor director al video la gente va a ver los medicamentos en caja, vencido, tirado mientras quizás gente de Monte Adentro, muriendo muriéndose coño quizás por una inyeccióncita, y mire como andan los medicamentos las cajas de medicamentos tirado ahí, y quien era el director del hospital de Monte Adentro eso quiero saber, que alguien llame de Monte Adentro quienes son los médicos señores pero eso debería de venir a buscarlo la guardia, porque es un crimen esa vaina, mire mire, 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 por Dios que el nuevo director, mire, es pecando mire, 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 mire el medicamento esto no es invento, déjelo rodar déjelo rodar señor director, déjelo rodar tal vez la gente lo vea, tal vez el presidente de la república mi amigo, el director de el ministro de salud pública, Plutarco Aria, Plutarco por Dios, mira eso eso no se puede quedar impune pero mira de donde era que eso estaba metido un almacén ahí sin las condiciones sin control ni nada, y eso le costó dinero al pueblo dominicano, y quizá la vida de gente trabajadora de la zona de Monte Adentro, Don Pedro tamboril y comunidades aledañas y quizá le decían no hay medicamento y miren ese desastre que se presenta ahí óiganme por Dios lo dijimos la vez pasada cuando pasamos el reportaje sobre Austria de la Rosa eso era lo que criticábamos eso era lo que criticábamos que ella era la encargada de la regional 03 pero alguien tiene que caer preso por eso, alguien tiene que responderle a esa vaina hola saludo saludo David, José bien José diga tú eres David yo tú Javierito Wimer de San Cristóbal el viejito el que te llama de Alaska vamos a tener que estar frente a un juez y eso no es Miriam Germán el juez Jesucristo ese si es verdadero juez claro eso es eso justicia divina esa no falla gracias hermano no porque esto esto no mira yo te voy a decir algo que impotencia y la gente dando gritos detrás de un medicamento pidiendo pidiendo y uno haciendo colecta y un hospital lleno de medicamentos tirados desperdiciados vencidos podridos ya mire 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 el dinero pero que eso no puede oígame alguien yo vuelvo a repetir alguien tiene que caer preso eso no puede quedarse así eso tienen que hacerle mire ese video tiene que llegarle al Ministerio de Salud Pública el Ejército Nacional porque no es un policía debería salir a buscar al bandido que hizo eso no es un criminal ya hola hola buenas tardes ¿cómo está David y José? bien incómodo te estás viendo imagínate tú habla cariño habla tanta gente necesitada que desgracia de este pueblo que Dios la bendiga amén gracias que diablos estaremos pagando que mal hicimos nosotros no esto tiene que ser una cosa grave esto tiene que ser una cosa grave porque que mira el ver eso óyeme por Dios no y sabrá Dios en cuántos hospitales del país pasó lo mismo recuerde que yo hice la denuncia de Austria de la Rosa y presentamos todos los hospitales de la Regional 3 que es Puerto Plata Santiago y Espaillat y esa gente no tiene que rendirle un informe a la Regional claro de esos medicamentos claro la salida entrada y salida de todo ¿y entonces? pero que es en la venta que está el dinerito la búsqueda vengan compren medicamentos que hace falta compren traigan medicamentos traigan medicamentos y pudren y vencen medicamentos y ellos recetando entonces medicamentos de laboratorio reconocido para que le saquen la punda de ellos cuando viene a ver le decían al pueblo que no había medicamentos ahí pero eso fue lo que pasó mírenlo ahí donde está hola hola David ¿cómo estás? bien hermano bien ¿cómo te va? bien comandante yo le he estado diciendo a ustedes yo le he estado diciendo que como Luis 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 porque hubiera bien le de favores al PLB acuérdense que la presión que le metieron donde la cementera en el sur olvídense que aquí no va a pasar absolutamente nada ahora yo pregunto yo pregunto dale una institución como de norte una institución como Corazán que tiene una cabeza visible un gerente y los consejos de administración exactamente ¿qué papel jugaron? y los consejos de administración si no que le pregunten a Béjica Suárez entonces si va a haber consecuencias porque se supone que un consejo de administración está para pelar para monitorear las acciones financieras de una empresa claro hombre son vividores por otra parte ahorita ustedes tocaron el tema de la ecología hasta la charca hasta el puente de la charca el río que del norte es lindísimo limpio limpio una cuaca una letrina y quienes son los que han contaminado este río Tenería Bermúdez Bojos Sigue Los Núñez Sigue porque quien me puede a mi decir que un general y aquí los dedos de la mano sobran para contarlo que tienen fortuna que sobrepasan los mil millones de pesos ganando 90 mil 90 mil 100 mil 100 mil mensuales entonces aquí lo que vivimos es una sociedad de cómplices y de simuladores gracias gracias hermanos la gran verdad gracias mire señor director colóqueme las imágenes sobre el desastre ecológico que podría pasar en Manzanillo con un barco abandonado que encalló mírelo ahí esas son las imágenes que nos hicieron llegar José sobre un sobre ese barco el barco María José María José eso está déjenme buscar la información para dársela correcta el barco María José barco abandonado en la bahía de Manzanillo que podría colapsar con más de 100 mil galones de aceite y gasoil pero como con más de 100 mil galones 100 mil galones pero que el barco tiene dentro dentro pero y porque no lo han sacado de ahí dentro que hay que gastar un dinero para remolcarlo de ahí sacarlo y ya parece que quienes administran el estado dominicano no lo han entendido pero es que no mire ay Dios eso fue abandonado hace unos 3 o 4 años el señor Robinson Jiménez que es presidente de Galeón Diver empresa de tours en Montecristi y quien además trabaja para organizaciones que protegen el ecosistema realizó la denuncia por el daño que podría causar el derrame de todo ese combustible en la zona el barco se encuentra dentro del área protegida del parque nacional Manglares de Estero Balsa cuatro años ahí podrían ser irreversibles los daños a la ecología de Montecristi Pepillo Salcedo y Dajabón y no le dijeron eso a Luis que estuvo recientemente en la zona no se lo presentaron no se lo presentaron porque eso es lo que yo digo estos malditos tumbapolvos que tenemos en las comunidades y los periodistas y los periodistas que no hacen las preguntas por eso es que invitan a lo que ellos quieren a un grupo de tumbapolvos para seguirle señor presidente es usted que tiene que exigirle inviten es gente que vengan a hacer las preguntas del lugar que quiero gente que me enseñe las cosas como estamos sucediendo ah pero le presentan al presidente que hay que relanzar a Manzanillo pero vamos a relanzar a Manzanillo ahora con un problema que tenemos ahí con ese potencial derrame de combustible que está a punto de suceder en cualquier momento presente presente las otras imágenes un desastre así no perdón mire 100 mil galones de gasolio 100 mil galones de gasolio y aceite imagínese eso derramado ahí en esa bahía de Manzanillo imagínese se acabó puerto y se acabó todo pero aquí no hay con qué sacar esa vaina es que no hay un problemazo no hay manera no hay manera atención a medio ambiente Jorge Mera te toca otra ese bobo es tuyo ahora todos los bobos son tuyos en medio ambiente son tuyos todos encárgate de ese también hola hola David dime un segundo tú sabes que a los presidentes no hay que contarle mucho porque los presidentes en la campaña andan en el país parece que no pasaron por ahí a veces no lo pasan parece que no lo pasaron por ahí en la campaña te quiero decir eso como cuando tú ves que viene un presidente aquí y está la media y está la policía en todas las esquinas y toda esa cuestión y tránsito pero ese presidente pasó cuando era candidato y sabía que no era así entonces yo no creo que los presidentes hay que contarle tantas cosas digo que tienen una carga grande tienen el país entero pero que para eso nombran funcionarios para que hagan su trabajo en su sector si el presidente fuera otro ese funcionario lo votara de una vez no pero tranquilo que le está comenzando y tal vez ni sabe del caso efectivamente ahora se va a enterar y tal vez ni sabe del caso ahora se va a enterar esos son casos que hay que promoverlo en las redes sociales también y en estos canales de televisión que la gente siga punchando eso porque tienen que venir socializarlo socializarlo oye ese lío de ese barco le daña todo ese proyecto no 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 es que mejor que no cuando lo va a iniciar porque a la hora que se derrame todo ese gasoil ahí ese derrame le daño ese proyecto de manzanillo y estamos hablando del proyecto de manzanillo pero el impacto que eso produce en las especies marinas que hay ahí borra todo oye mano borra todo borra todo peligro de cristo de jabón de zonas aledañas y ya no pueden decir hasta los ríos subterráneos se van a picar no todo no pueden hablar de ignorancia del caso porque ya lo presentamos ya lo estamos presentando atención Jorge Mera hola saludos buenas habla buena adelante ese barco derrama ese aceite y ese gasoil ahí tú sabes hasta dónde va a sufrir bueno hasta Samaná sí completito toda la costa norte va a arrastrar todo eso y todo el literal norte del país va a sufrir ese derrame recuérdate con el barco que cayó en Alaska que era petróleo que traía el ex zumbadés para tratar de recuperar esa área ese fue el ex zumbadés el ex zumbadés en Alaska recuerdo ese caso que lo vi y le di seguimiento y otro también hace poco hace unos 10 años 10 o 8 años de una empresa británica que le pasó un derrame tremendo que duraron una década limpiando una década y todavía los remanentes de esa desgracia matando vidas silvestres hay que evitar eso Orlandito hola bien hermano bien hermano todo bien bien gracias a Dios adelante oye el maridaje en este país es tan grande de los empresarios y los políticos el palacio nacional en este momento está siendo controlado y gobernado y el país está siendo gobernado por los empresarios eso es así los empresarios controlan en el palacio todo eso es así desde que Luis Abinader se instaló en el poder así están declarando el nuevo administrador del banco de reservas declaró 600 y pico de millones de pesos el muchacho sobrino de 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 Canaán 600 y pico de millones 600 y pico de millones pero aquí los millones no son de Bolívares son de pesos 600 y pico de millones el día voy a conformar un comité de base de cualquier partido incluyame que yo lo ayudo 600 y pico de millones y esa gente dando gritos que estaban malas hey estamos en la oposición 16 años nos tenían engañados hola buenas tardes bienvenido le voy a señalar dos cosas dele a ver primero yo no sé cuál es la razón por la cual el gobierno no crea una ley que le pongan una multa a todos los que no se anden con el tapabocas porque esa es la única defensa que nosotros tenemos aquí ¿cuál otra tenemos? dime una con esta aglomeración y todo el mundo como chivos sin ley el tapabocas cuidarse el tapabocas le pusieran 500 pesos de multa a todo el mundo debe tener cuidado hermano con esa ley usted sabe por qué porque no que a los haitianos de este país no hay manera de ponerle el tapabocas hay y no mencionen eso hay a los haitianos que aparecen 80 ONG a fusilarlos a todos hay los haitianos que andan como chivos sin ley sin tapabocas también y orinando encima de nosotros pero lo sacaron de un parquecito y eso fue noticia nacional se comien en el mundo noticia nacional imagínese que lo obliguen y le pongan multa no pues son intocables ya lo saben hola ahí está disponible modificaron el toque de queda si eso le iba a decir ahora van a tener dos horas más para beber rojo pero ya habíamos hablado de eso dos horas más para beber rojo pero yo lo veo bien porque la pandemia supuestamente está bajando es lo que ellos dicen ahora yo no estoy de acuerdo que sigan con el libertinaje si no le van a dar a la policía autoridad o le van a jalar la soga a la policía para que rompa se tienen la guardia a la calle yo lo estoy diciendo hace rato y no me hacen caso dos horas más para que beban más romo está bueno la gente divierte un chimal la gente está matando en el camino pume su juca en los grupos le van a dar dos horas más para que no se queje y esa juca todo el mundo cogiendo un chindi ahí venga hola suelta la juca ¿cómo estás José? mi hermano ¿cómo se siente? bien José mira este el partido se le da el partido más corrupto tú sabes el partido más corrupto que ha de nuevo bueno rompió récord no va a llegar uno y el pobre Abinader pena le puede tener oigan ahora oigan ahora múdalo para tu casa hombre que declaró 70 millones de dólares ¿quién le tiene pena? Abinader oigan es por el compromiso que le han dejado que hay que tenerle pena con todo esto maldito lío que hay aquí es un club de millonarios lo que está gobernando este país pero que él no puede coger su juca esa gente no tiene ningún problema es que no lo hemos nombrado a él como presidente lo hemos elegido ahí para que él invierta los recursos de su empresa es para que los recursos que ha generado el estado que malversó el PLD y se lo comió el PLD que él le tiene pena se maneja adiós pero yo te he dicho a ti que si Luis termina los cuatro años vivo es un héroe que él le tiene pena adiós al presidente de la república con todo esto renunció del PLD del diputado Hamlet Melo tenían que irse todo y otros dirigentes en Higüey Provincial Altagracia tú ves que se crea serio debió haber saltado del barco hace rato renuncia irrevocable a esa organización política tal vez lo llaman ahorita tranquilo tú no debiste haber mencionado eso mírelo ahí se fue Hamlet tiene que esperar es abogado Hamlet Melo sí creo que es un abogado ah si es abogado lo llaman tranquilo me va a necesitar muchos abogados ese hay que llamarlo ese lo está recibiendo la fuerza del pueblo ya ¿quién? sí no eso hay que esperar ahorita se echa para atrás hola ¿cómo estás? ese señor que llamo ahora que dice que le tiene pena al presidente sí gente le tiene pena a los empresarios que le va a entregar el metro el teleférico y y la onza y la onza a eso si le tiene Luis la venía de pena es que esa gente sabe administrar no son millonarios todos a ellos hay que darle todo lo que produzca dinero en este país para que lo preserven porque esa gente sabe manejar cuarto el pobre el pobre no puede manejar cuarto usted se puede comiarlo y darle una pela yo no lo voy a apoyar en esa vaina de onza ni esa vaina nadie lo va a apoyar en nadie hola el país no se vende Pedro Santana saludos saludos como están los dos están bien gracias a Dios y yo también dale pa'lante tanta gente con tantos millones y tantos infelices cuando yo veo un infeliz con un machetico buscando algo que hacer el alma se me llena se me fue helada entonces otra cosa que yo la gente se está yendo del PLD para ser liderado por un mafioso porque las palabras los hechos están ahí como es como es doña no se borran y escúlseme que se lo diga pero es así que se van del PLD para la fuerza del pueblo que más de lo mismo eso es lo que ella está diciendo José pero lo que usted nos dijo ahorita de lo de de lo de de lo de de lo de es que una cantidad de vehículos de lo que estaban rentados ahí que por eso yo le estaba buscando el logo a mí no se me va una me enseñan ese video yo estaba buscando el logo es que lo tenían particulares eso es lo que pasa oye esa vaina diseminados no era en la compañía no era en la empresa oiga lo tenían gente esos vehículos no tienen logo mírelo ahí es que no tienen logos y esos vehículos no tenían gente las queridas andarían los que no trabajaban en el norte eso era lo que pasaba y lo salieron a recoger eso era lo que pasaba premio mayor porque que esas jipendas no son utilizadas en el trabajo pero que por eso es que yo le estoy diciendo me estoy embullando buscando la información porque veo que alguien me publica algo vehículo de eso y por eso que le decía donde está el logo de de norte entonces ahora dicen que de esos vehículos hay una parte que lo tenían particulares de la compañía chulas y cueros de 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 la camarilla del AREN del ex administrador señor Correa hay que coger buen cuero si eso le enseñó el presidente el ex presidente de la república diablo como cultura eh diablo gente que no tenía criterio ni para enamorarle la mujer al incumbente y a quienes nombraban no 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 que mantenían a esa muchachita en sus obras mire si aquí no caen presos coño aquí se va una vaina en este país hola buenas tardes bienvenido si es para opinar sobre lo del transporte adelante el transporte en la mayoría de las ciudades del mundo y los países más avanzados que nosotros es subvencionado generalmente por el estado si y eso es una barbaridad porque se eh los recursos se diluyen en la compra de vehículos que nunca dan un rendimiento completo si a la población un servicio completo usted está de acuerdo con que lo privaticen yo estoy de acuerdo con el joint venture es decir la la unión del del sector público y privado del sector público y privado siempre y cuando hay una supervisión efectiva sobre primero los contratos que se hagan y luego sobre el desarrollo de esa unión yo estoy totalmente de acuerdo en algunos sectores en el sector de transporte por ejemplo el estado hace la infraestructura y desarrolla las rutas usted quiere entrar a esa ruta cuántos millones usted paga por eso claro verdad pero las guaguas que se van a utilizar ahí las compró usted exacto exactamente las compró usted y nosotros le cobramos por el por el usufructo de las rutas eso no va a ser así que yo digo que debería ser así pero no va a ser porque un metro un metro que sale de la costilla de este pueblo ajá ahora ponérselo a un tigre yo quiero invertir a un grupo de empresarios yo quiero invertir en el metro yo quiero ser socio también de metro que pongan eso en acciones para que el que quiera invertir invierta vamos a hacer una licitación el joint venture que tú dices exactamente una licitación abierta y yo quiero invertir porque si es en el metro y el teleférico que está dando resultados a mí no me interesa la onza me interesa el metro y el teleférico así yo me meto y para colectivizar y masificar el transporte a través de la onza con vehículos más pequeños medianos de 18 a 30 pasajeros como hay en varias ciudades de los Estados Unidos claro así que estoy de acuerdo ahora yo claramente pero ahora aquí nadie le ha explicado al pueblo cuál es el proceso ni cuáles son los contratos lo van a decir cuando esté firmado no 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 tienen que hacerlo antes hola eso no es dinero de política buenas tardes saludo bienvenida los felicito por su programa gracias no sé si ustedes tendrán algún video del robo que hay en aduana de que de cuando usted manda de Estados Unidos los envíos las cajas más de la mitad que sacan si se lo sacan todo están robando hay una investigación abierta con relación debe ser yo no puedo mandar ese video si usted me manda su whatsapp 829-764-5959 perdón perdón 829-764-5959 5959 5959 yo se lo voy a mandar para que ustedes vean que belleza mándalo ok gracias esto es un programa de pueblo y ese número anótelo para que envía este programa mandan esos videos y aquí nosotros fuertes sin ningún problema no tenemos compromiso con nadie el compromiso con el pueblo y el que meta sus anuncios tiene que entenderlo que van a colocar pero con esa salvedad que nosotros no cogemos presión de nadie yo no vendo lengua no ni alquilo de cerebro tampoco hola David José buenas tardes saludos oye lo que la señora está diciendo eso no es nuevo no yo soy viejo eso es viejo eso es viejo pero hay que frenarlo si David como se consigue para tu averiguar la declaración de cualquier gente que tu quieras saber como te mandé un whatsapp te voy a averiguar eso ok y lo de eso es en la cámara de cuentos no 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 la declaración jurada ellos la llevan pero la cuelga eso debe estar ahí es para tu verla no no mire para yo ver la declaración jurada de una persona gracias yo tuve que enterar por ejemplo era un diputado y tuve que entrar a la cámara a la cámara de diputados no en cámara de cuentas yo no lo veo si pero en el caso de los diputados del congreso ellos tienen que hacer su declaración también y holgarla pero eso debería ser cada institución con cada funcionario pero que es así la llevan a la cámara de cuentas y la cámara de cuentas debería métete a la cámara de cuentas y tú la vas a encontrar es que eso no sirve es que no lo sube pasa lo mismo que en la UAS arrancaron ayer en la UAS un toyazo del diablo usted sabe donde usted la encuentra en impuestos internos pero ahí ellos no van a poner lo que ellos están declarando es que en impuestos internos hola buenas tardes buenas saludos investiguen ustedes a ver que ha parado el robo de la junta electoral en los días de las elecciones hay un preso de lo de Jaime lo de Jaime Tomás vi que están proponiendo a Carlos Manuel Estrella ahí ah si Carlos Manuel Estrella que es el compañero el compañero de Jaime eso es pasarse la pelota David yo voy a salir casi seguro voy a tantos años te toca a ti pero di que veo que someten ahí di que que empresarios de Santiago sector empresarial de Santiago salió un titular en una noticia y veo que son instituciones pero no empresas ni veo nombre de empresarios de Santiago ahí metido y que fue lo que pasó con ese titular fueron empresas yo vi yo vi que fueron a depositar igual empresa busca la noticia no 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 encontré empresa nombre de empresarios no no instituciones instituciones no empresas amante de la luz donde él fue parte de esa institución dos o tres son que lo que lo están supuestamente apoyando con todo su derecho no proponiendo proponiendo sí proponiendo con todo su derecho porque es un ciudadano que tiene todos sus derechos garantizados y la preparación también la preparación la tiene y la preparación también ahora lo que no me gusta es que está cerca del que era o que es todavía presidente de la junta central y otra cosa que le faltó decir también que en el grupo de las carreras y los títulos que tiene y especialidades que tiene carlomanuel estrella no puso ahí que él era el empleado del map del ministerio de administración pública carlomanuel no lo puso que era relacionador público de ventura camejo no lo puso ah de ventura camejo pero tal vez era privado pero él se ha pasado la vida satanizando al PLD y diciendo que es un nido de ladrones y de ratas y de todo entonces era empleado de un ministro del ministro del PLD bueno pero tal vez lo tenía entonces las ratas son los que no son amigos tuyos ah bueno todos los ladrones del PLD menos este que es mi amigo pero tal vez lo que te digo tal vez que él era el relacionador público privado no de la institución de la institución que privado que privado necesita Ventura Camejo claro para que lo asesore Ventura Camejo en esta sociedad dime que relacionador público si porque él hablaba mucho inodoro incoloro insaboro eso es eso es Ventura Camejo utilizable y desechable en todas las diabluras de Danilo en contra de Leonel en contra del país en contra de la ley Camejo era que llevaba el papelito coño era Ventura Camejo un tipo utilizable pero está muerto que se ve esos son los que te introducen el dedo al final eso es lo que le están haciendo a Luis como en la gallina ahora atentándole los huevos atentándole los huevos la doña me mandó el video déjeme ver si lo puedo pero que ese es un caso que ese caso es viejo ah si 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 yo vi ese video si ese video si hablando de los tanques azules y las cajas que en aduana lo abren y todo eso pero hasta los vehículos que uno trae lo agarran y le sacan las sombras le sacan de dos llaves le quitan una eso es un desastre ahí de control y eso que hay cámara ahí en esa zona y de todo pero nadie es que esto es el país entero el país entero tiene su problema su desastre y no lo controlan exactamente me dice un compañero que siempre estamos en contacto calo manuel estrella también del grupo de los grandes defensores pro haitianos también si calo manuel estrella me dice el señor habla Daniel Alcántara no era el relacionador público de Ángel Rondón si ah bueno es para que tu veas a la colindal si entre lo que hay en la prensa loco pobre si solamente eso gracias ese recibió muchos beneficios de Ángel Rondón ya hablaron la otra vez de ellos si lo mencionaron ahí que recibieron su pajita caballaita vea pajite coco saludos buenas tardes oye David por eso es bueno ser colector porque un colector cuando tu vas a verificar un contenedor tienes tu aparte de los impuestos que tienes para darle 25 mil cohetes por cada inspección por cada verificación que hacen los verificadores allá y eso se lo reparten entre el colector y todos los verificadores pero eso es de ley no eso no es de ley eso entre ellos te lo digo porque yo traía contenedores ¿entiendes? y había que darle 25 mil billetes por cada contenedor imagínate cuánto aquí por ejemplo en Tamborí que ayer yo lo traía cuánto no verificaban ahí por cada uno cada persona tenía que pagar 25 mil y se lo repartió entre ellos ok para que sepa gracias ay mamá me estoy mojando carajo ay mi madre estamos llegando ya a la parte final del espacio ay mira me invitan me mandan una información con relación a un delincuente que agarraron en la UAS en la zona de la UAS en la capital ok uno no suele pasar información así a menos que sea además viene de un medio que esté confirmado porque se complica a veces como esta cosa esta situación lo demandan y lo meten al medio si demandan a uno y el delincuente te demanda y la justicia lo ve como que el malo eres tú que hablaste de ese angelito de ese angelito de ese angelito y caes preso tú y te ponen en zozobra bueno bueno es para adelante que vamos misión cumplida ya por hoy José recuerden que a partir del próximo lunes son dos horas en vez de siete de la noche va a ser a las nueve de la noche el toque de queda y el fin de semana bien a las siete de la noche ya no a las cinco tendrán dos horas más para beber tal vez así salen menos ya porque ya tienen tiempo no tienen que beber que beber el grupazo ahí hasta las tantas de la noche y música hasta las tantas de la noche arranque más temprano arranque más temprano ¿ustedes creen que es fácil juntarse a las cuatro a las doce a las doce del mediodía no venden cerveza y romo venden romo y juca pero el diablo con estos calores que hacen a cualquiera de un mareo métanse dos tragos de romo a las una y media de la tarde lo que tienen que hacer es meter los pies en agua en agua meter los pies en agua y arranque de chupa tranquilo no es fácil vamos que bajamos no vamos y sean felices gracias recuerden Luna Azul TV suscríbase en ese canal de YouTube ok ok y a través de las plataformas acostumbradas de Luna TV Canal 53 el canal de los campeones José García y David Trantigua hasta mañana dale ahí todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53